La oferta comercial de Estepona sigue creciendo en fiestas navideñas y el centro de la ciudad continúa ampliando el número de establecimientos. El pasado viernes se inauguró oficialmente la firma Anas Moda, situada en la calle Silva, muy cerca de la calle Terraza. Se trata de una boutique dedicada principalmente a la moda femenina. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde José María García Urbano, que suele asistir a la apertura de los nuevos comercios que se van instalando en Estepona. También numeroso público, principalmente femenino, llenó el local que abre al público en el horario comercial habitual.